Bueno, que ha llegado aquí Eddie. El Espartano 2. El Espartano. Hay que mirar la pedazo de casa que me ha traído aquí, que vamos a dormir como en una suite. Y yo dice, no, no, vamos a dormir en una furgoneta. ¿Qué cojones furgoneta? Esto parece la suite del Palacio Real. Esto es increíble. Ha hecho cama, ha hecho baño. O sea, esto, 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 si esto es un palacio. Aquí somos bankers y nos vamos a apañar hoy en una semana. Me dice, vamos, en una furgoneta. Esto es una furgoneta, esto es una casa con ruedas. No, 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 esto, no ceñemos todo, lo ceñaremos poco a poco. Un día hacemos, un día hacemos un run-turn, un run-turn. Estamos aquí ya para nuestra primera noche. Noche romántica, eh. Abriendo la colcha, uy, a ver. ¿Qué te han dejado aquí? Amor, disfruta mucho de la carrera, te amo. Bueno, mi churri que me la he dejado a mi compañera de carrera y hemos cambiado ahí. Y a mí no me han dejado ninguna notita, amo. Solo te han dejado una notita mal aquí. Vaya, amor, disfruta mucho, te amo. ¿Y yo? Yo no tengo nada, tío. Viva el amor, eh. Pero esta noche duermes conmigo. Bueno. ¿Se lo has dicho a tu mujer? Se lo he dicho, se lo he dicho. Vale, vale. 9 y 10 de la mañana. Toda la noche lloviendo, todo el rato golpeado en el techo. Pero aquí estamos, con muchas ganas de empezar la Andalucía Bike Race. Let's go. ¡Oh! Ya, Eddy. Qué bien te veo, eh. Me cago en la mar. Menuda noche, eh. Traca, 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 traca. Ya has visto el techo. La mascleta de la furoneta. Me cago en la mar, tío. Pero bueno, esperemos que no nos llueva hoy. Tiene mucho barro y que lo pasemos genial, que eso es lo más importante. No va a llover debajo para arriba porque va a estar de barro. ¡Hostia! Va a estar bonito. Ya lo hemos despertado, ya estamos montando aquí ya la cocina de nuestra suite VIP, eh. Ya hemos montado ahí de aquí. Esta es nuestra mesita romántica. Tenemos vistas aquí. Esto va a ser la hostia, eh. Esto va a ser la hostia. A la guerra. Huebitos y todo. Desde ahí nos faltan los huevos. Vamos allá. No faltan los huevos. No faltan. Ya va tomando forma. Vamos a tomarnos tres huevitos. Voy a ir agogando la leche y todo. Es que esto es increíble. Los tropisitos solteros, eh. Míralo ahí. La barbaridad. Todo listo para la etapa uno de Andalucía. Para que tengas. Let's go. Aquí tenemos... Ya estamos muy apañados. Joder, eh. Mira que pinta de signo que me ha hecho. Ni en el mejor de los hoteles. Vaya bufeta aquí que ha montado. Andalucía Valencianas. Esta es la hostia. Ya estoy aquí yo mientras preparando la ropa que vamos a utilizar. Que ya hará un poquito de frío. Tenemos aquí nuestro culot. Una yot. Eh... Pocotos. Pues si tenemos hasta espejo en el baño. Todavía es. Buena ventana. Vamos a por ello. Y tazas de ciclistas, eh. 100%. Joder. Bueno. Pues empezamos así el día con el desayuno. Cómodos espartanos. Bueno. Ya estamos aquí poniendo. Luego por el otro lado. Ya tiraste. Vamos a poner dos sales. Ya ha empezado a llover, ya. Estuve contigo. Durmiendo en Alperina. Si, 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 si. Te vi ayer que venías por aquí y tal. Oye, ahora te veo. Que estés esperando mi compañera a él. Mira que está alguien. Mira. Allá adalto tenemos otro titán. Esto huele a titán. Bueno. Mucha suerte. Nos iremos viendo. Te vaya cara de felicidad. Que no nos llueve de momento. Amigo. A ratitos. Mira. Se me está cargando al 4% el track. A ver si se nos carga antes. Mira. Tractores. Todo. Andalucía. Ya estamos aquí. Salía by race. Eh. Vamos a probar. Vamos a probar. ¿Vas a volver? Que guay. Que guay tío. Que guay. Jeje. Hola. Ahí las chicas del desierto. Buena suerte. Conremos luego. Sí. ¿Qué preferís? ¿Calor o frío? Calor. Calor o frío. Calor. Mejor. Suerte. Un frío de flipay. Chiquitos de lejos. No hay muchas ganas. Vamos a por ello. Error de cálculo de luta. Estamos bien. Una salida muy rápida. Muy explosiva. Y bueno. Estamos aquí buscando espacios. Para ir tranquilos y seguros. Peleando con Indurain. Uno de los top 5 deportistas de España. ¿Cómo es lo de receteo? Sí. De receteo. ¿Viste una semana sin que tiempo? No. Con road riders tío. Mejores bicicletas con las que yo empecé. Espartanos. Tengo una ahí. Espartanos a tope tío. Espartanos. Me cago en la cara. No te voy a verte aquí. Sí, sí. Igualmente macho. Siempre nos vemos fuera de carrera y yo de aquí a tope. Bueno, dale caña eh. A disfrutar tío. Nos vemos estos días. Venga, sí. Chao. Para arriba. Bueno, anoche llovió bastante. Con lo cual el tren no está bastante mal. Aquí tenemos un tramo donde tienes que ir con la bicicleta en la mano. Tiene un poquito de ruido al principio. Pero bueno. Pero no está mucho tiempo. Y vamos a ir para arriba. Está todo lleno bastante barro como veis. Menudo día para montar en bicicleta. Lluvia, barro. Esto va a ser una locura. Venga, vamos. Ven arriba. Buen día para montar en mi tío hoy. Cerquitos. Lluvia. Va a ser divertido hoy eh. ¿Cómo vas tú? No, bien. Estoy muy tranquilo eh. Yo sí. Mi objetivo era acompañar a mi compi a Córdoba. Vamos por detrás de este lujo. Sí, es el señor. Pero bueno. Está disfrutando. Vamos para allá. No mojarnos mucho la ropa. Porque ahora estamos subiendo bastante pero luego nos tocará bajar. Así que vamos a intentar que no mojarnos mucho. Que si no luego cogemos frío y se nos complica el día. Vaya más risa. Joder, qué ganas tenía de meterme en el barro con la bici. Pau, qué tal? Mira, aquí bien. Aquí andamos. Primera carrera por etapas o qué? Primera, primera. Qué tal las sensaciones? Bueno, tirando. A ver, a ver. Día a día. ¿Vas en pareja o solo? Sí, no, en pareja. Ah, vale, vale. Mi amigo, que ahora me cogerá. Perfecto. Y ya está. Pues nada tío, a darle caña eh. Gracias, seguramente. Aquí vamos. Más espartanos. La familia. ¿Has visto algún vídeo del canal o no? Sí. ¿Y cuál te ha gustado más? Sí, o sea, a ti también se veía muy guay. Sí? Sí. ¿Viste el de con Jorjito? Sí, sí, sí. Ahí fue donde, donde te conocí o descubrí o como sea. Malero, malero. ¿Y te molan? Sí, sí, son muy bien. Muchas gracias tío. Ahora ya miro y tú, en vez de la chale. Bien hecho, bien hecho. En el rodillo y venga. Bueno, pues el próximo saldrás tú por ahí. No. Así que cuando estés en el rodillo, te verás. No, hombre, estás perfecto. Bueno tío, mucha suerte. Gracias. ¿Estás calentito? Ah, venga, venga. Sí, sí, sí. Caldito. Qué detallazo tío. Caldito. A ver, hemos venido para comer, hemos dicho. La bici es secundaria. Que Andalucía se come muy bien. A ver, se quema un poco. Perfecto, perfecto. Lo llevo por encima. Si quema, me lo tiro por encima. Qué bien. Que bien. Mmm. Un caldo calentito. Porra. Porra. Indies. Bueno pues un poquito de barro aquí Me cago en la madre Bien de barro Esto lo ha hecho más que empezar Compañeros Ya hemos llegado Vamos equipos Le damos el palo Le damos el palo Hasta luego Vamos Hemos disfrutado Buena etapa Muy buena etapa espartano ¿Cómo te has portado? Vamos para allá Un poquito de barro No me digas Dicen que el barro es bueno para Jutti Un clásico Esto es un spa pero Oye etapa 1 Hoy ha sido pocos kilómetros Han recortado por el tiempo Era imposible Hemos tenido de todo Menos granizo de todo Hemos tenido que caminar por ahí O sea es una locura Bueno mira que decían que esto de Andalucía Que aquí nunca llueve Pero me parece que el plan no ha sido Estamos en Galicia Está llegando otra vez ¿Hemos pasado bien? Es increíble Mira al bote Primera ya Ya tenemos etapa 1 Ahora vamos a comer El barro Mira la que se ponía aquí Yo he perdido hasta el tapón este Debajo de todo este Hay que hacer arqueología Arqueología Aquí tenemos la zona de recovery En este pabellón Se han montado Aquí están comiendo pollitos No pero a caña que vienen hoy Aquí hacen pollo Dulcecitos, chocolates Powerade Miren a Eddy Atendiendo a la gente Y bueno Pues esto es lo que ocurre Después de la carrera Ya nos toca ducharnos Limpiar las bicicletas Y prepararnos Para la etapa de mañana A ver Este con tu permiso ¿Eh? Sí, sí Subida Y esto Y es tercero ¿Cómo es tu nombre? Luis Alberto Luis Alberto Me cago en la madre Eddy ¿Y nosotros? Nosotros hemos quedado Terceros Pero por detrás Oye enhorabuena Joder los vecinos A ver si se nos pega algo Los vecinos Pero miralo A mi lo que no me cuadra Es que quede tercero Y encima está limpio Tío No, no Está cambiado No, no Está cambiado No, no Es que Pero no te he hecho Con una especie de capa Supersónica A lo mejor no nos equivocamos Hemos ido en otra carrera ¿Eh? Algo malo lo hemos hecho Vamos a quitarnos todo este barro Y a vestirnos de pesada normal Cigar o pego Como estoy de barro Me cago la madre Vamos a ducharnos A quitarnos un poco esto Que vaya saldada Tío Había sido Meternos en un barrizal Un hombre Vale Tienes burla Está el agua congelada Tío Vamos a tocar Hemos encontrado una señorita aquí Para limpiar las bicis Que están hechas un desastre Así que las limpiamos bien Y nos vamos ya para Donde será la etapa número 2 Ya estoy en el agua Hala de sin miedo Hala de sin miedo 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 Hombre tío Con esto Vamos a dejar la bicicleta Como nueva Perfecto De aquí A dejar ya las bicis limpias Así que Vaya flow que tienen De cago la madre Pues ya estoy aquí En la cama espartana Vamos a dormir Ya hemos cenado Y mañana nos tocará La etapa número 2 Hoy ha sido una etapa Que ha sido un poquito corta Por el tema del clima Habido Estaba la parte de arriba Como con nieve Ha llovido Mucho barro Entonces han acortado Unos 20 kilómetros Creo que la etapa Inicialmente eran casi Unos 60 kilómetros Lo han dejado en 20 y poco Ha sido increíble Porque durante un momento Que lo habéis visto en mi Instagram He estado pedaleando Junto con Miguel Indurain Una estrella del deporte español Un top 5 para mí De referentes del deporte Del mundo español Y ha sido una experiencia increíble Durante un rato Hemos podido pedalear con él Charlar con él Y bueno Eso que me llevo Para mí para siempre Dicho esto Espero que os haya gustado este vídeo Darle like Suscribirse Y nos vemos mañana Con la etapa número 2 Así que a descansar Y mañana esperemos Que el barro y el frío Pues Los dejen pedalear Y bueno Tú Eddy Cómo lo ves el tema El 97% Y mañana va a pasarlo Muy bien ¿No? Sí, sí ¿Hay ganas? Hombre Yo tengo muchas ganas Lo que no tengo ganas Es de pasar frío Eso no me está gustando Andalucía Ya no sabes que el frío Me dijiste que iba a hacer calor ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Hay que dar pedales Así no tenemos nada de frío Bueno Eddy tío Hasta mañana Muchas gracias Mañana más Hasta mañana para la etapa 2 ¿Sí? Vale Ya la apartamos Chao Chao